hoy es viernes 13 es octubre es tiempo de darte mi ranking de todas las películas de la franquicia de viernes 13 un par de cosas que mencionar antes de comenzar primero es que esta es mi opinión y no es la verdad absoluta por lo que yo te invito a que me dejes aquí en los comentarios cuál es tu ranking personal segundo yo sé que técnicamente el 90% de estas películas no se pueden considerar como buenas películas por lo que mi criterio para hacer este ranking no es el mismo que yo utilizo para evaluar otras obras esa es otra manera de decirte que las estoy juzgando por qué tan entretenidas son qué tan interesante su trama y por supuesto qué tan geniales son las muertes así que bueno ya con toda esa introducción empecemos de una vez número 12 friday the 13th parte 3 algo que descubrí al ver muchas de estas películas por primera vez es que resulta que soy más fan de jason el personaje que de las películas y llegué a esa conclusión gracias a la tercera parte odio esta película de verdad la odio yo sé que es la película donde jason consigue la icónica máscara de hockey pero eso es lo único que tiene de bueno bueno eso y la muerte donde jason parte a andy en dos eso fue genial aún así aunque se trata de la tercera parte parece un clon de las primeras dos con todo y el mismo final de la uno y la dos no hay ningún intento de hacer algo diferente o espera si hay algo diferente fue hecha en tercera dimensión pero al parecer a los cineastas les importó más el hacer que la tecnología 3d funcionará que prácticamente terminaron descuidando detalles insignificantes como la trama o las actuaciones número 11 jason x jason va al espacio como que suena como a un fanfilm no quién diría que también se vería como uno absolutamente todo lo que se ve en pantalla se ve barato desde los terribles efectos visuales escenarios genéricos de ciencia ficción o incluso cómo están vestidos los científicos que parece que están usando vestuarios rechazados de las spice girls incluso jason se ve raro lo cual me sorprende después de lo bien que se veía en las anteriores partes como si el traje le quedara grande es una tristeza porque esta fue la última película de ken horror bajo la máscara quien yo considero el mejor actor que la hecho de jason y es que también no hay muertes memorables salvo la de la cabeza congelada aparte la trama combina las dos películas de alguien y aún así termina siendo tremendamente aburrida aparte el uber jason podía funcionar pero literal dura solamente como 10 minutos al menos reconozco que su tono cómico es medio consistente me reí varias veces pero no sé si la comedia era intencional o no pero la risa no es en lo primero que piensas cuando escuchas viernes 13 verdad por cierto el gran david cronenberg tiene un cameo pero ni eso la salva número 10 jason takes manhattan mejor lo hubieran puesto jason toma un barco porque solamente hay como 15 minutos que suceden en nueva york y sucede hasta el final originalmente si se tenía planeado que gran parte de la película si ocurrirá en manhattan pero por las limitaciones del presupuesto esto no fue posible en lugar de eso tenemos una trama que involucra a la protagonista rennie teniendo unos flashbacks de un joven jason que en lugar de dar miedo dan risa o que me dices de la escena incómoda donde una chica vestida como john jett da un concierto de rock de una sola persona o qué tal el final tan estúpido que no entiendo cómo alguien creyó que tendría sentido quizás lo único memorable es la pelea de box en una azotea donde jason le arranca la cabeza a julius de un golpe y también la toma de jason en times square se me hace de las mejores de la franquicia número 9 friday the 13th a new beginning algo que los cineastas deben entender con estas películas es que todos queremos ver a jason pero ha habido un par de veces en las que estos o los productores dicen nah eso para qué cómo sucede aquí además considerando que jason ya había muerto en la parte 4 el estudio no quería dejar morir a la gallina de los huevos de oro por lo que aquí tenemos una película 100% libre de jason y en su lugar tenemos a un paramédico tommy arvis vuelve ya crecido y con un severo caso de estrés postraumático que lentamente lo vuelve loco mientras ve a jason en todas partes lo cual como idea se me hace buena y yo creo que john shepherd da una mejor actuación que lo que la película requiere pero el concepto fue ejecutado terriblemente al sacar al personaje por gran parte de la película y hacerlo parecer como alguien peligroso todo para que a la mera hora no ponga ni las manos contra jason también esta película tiene tantas escenas de desnudos que por momentos parece que estás viendo una de esas películas que pasaban a la medianoche en algunos canales no te hagas tú sabes cuáles número 8 jason goes to hell the final friday las franquicias de terror estaban muriendo en los años 90 y con newline cinema comprando los derechos de jason a paramount estos querían hacer algo nuevo curiosamente esta película tuvo como productor a sean cunningham el director de la original regresando a la franquicia desde la primera película el detalle es que al contar con un director y también guionista tan joven como lo fue adam marcos quien ese entonces tenía solamente 23 años que aunque sí estaba muy entusiasmado como fan pero en su intento de crear una mitología para jason nos dio una historia que carece de lógica incluso para los estándares de la franquicia o sea jason puede ahora cambiar de cuerpo porque los cuerpos que jason posee pueden hablar que son esas lombrices raras en fin esta tiene quizás la mejor secuencia inicial de la franquicia con un microcosmos llenos de todos los clichés de las películas sucediendo en los primeros siete minutos y terminando con un jason comiendo plomo y volado en mil pedazos por el fbi eso fue genial lo malo es que a partir de ahí todo se va en picada número 7 friday the 13 the new blood viernes 13 conoce a carrie esta película tiene mi versión favorita de jason con un look zombificado y que combinado a la silueta de ken hotter en su primera aparición lo hacen el jason más amenazante de todos después de cinco películas ya era hora de integrar algo diferente por lo que me gustó la idea del personaje de tina que tiene un poquito más de desarrollo que las demás protagonistas y que además le añadieron unos poderes telequinéticos que funcionan bien en la trama y que nos dan una pelea genial al final lo malo es que esta película tiene quizás las peores muertes de toda la franquicia de hecho casi ninguna de ellas se ve demasiado violenta esto debido a que la mp doblea destrozó la película al quitar casi toda marca de violencia extrema súmale a eso que la producción estuvo llena de malas decisiones por parte de los ejecutivos y productores que arruinaron el final y muchas de las decisiones creativas que el director john karl buechner tenía en mente número 6 friday the 13th el reboot este reboot llegó en la época afortunadamente corta donde michael bay produjo varios remakes de franquicias legendarias de terror para presentárselas a una nueva generación eso sí ignorando todo lo que las hizo especiales en primer lugar y sustituyéndolo con violencia porque sí puede que esta película sea la mejor producida y la que cuente con la mejor fotografía sin mencionar que sus primeros 15 minutos son excelentes la cosa aquí es que la trama rápidamente se vuelve repetitiva mientras que el guión no juega con la mitología en absoluto ni toma la oportunidad de reinventar nada de lo que se ha visto antes sino que se centre en diálogos de exposición mientras buscan darle una razón a alguien tan ilógico como jason borges en lugar de jugar con el tono de la franquicia o encontrar nuevas formas creativas de contar la historia o bueno mínimo ponerse locos con las muertes este reboot se termina sintiendo como una de las tantas secuelas olvidables pero mucho más oscura número 5 friday the 13th parte 2 hay que discutir lo más obvio de una vez como es posible que jason se convierte en un adulto de la noche a la mañana para poder vengar a su madre quién sabe y a quién le importa la primera parte fue un éxito y hay que sacar más dinero debido a ese éxito esta secuela contó con más presupuesto y por ende tanto la fotografía como el diseño de producción levantan mucho la estética de la cinta dándole una gran atmósfera tétrica también los personajes son un poco mejor desarrollados que la carne de cañón de la primera parte incluso la final girl genie figura mucho más que alis de la primera pero irónicamente lo mejor que hace esta película es ignorar la lógica que te comenté hace rato para darnos el inicio del reinado de sangre de jason borges y debo confesar que ese saco de papas no se ve nada mal pero no me puedo quitar de la cabeza que es casi casi un plagio del asesino de la película the town that dreaded sundown aquí vemos un par de muertes geniales como la del machetazo al cuate de la silla de ruedas una atmósfera que sí te hace sentir dentro de una película de terror y también el altar de doña borges nos dieron una de las imágenes más icónicas de la serie si no fuera por el hecho de que la trama tiene la misma estructura créditos iniciales y el mismo final sorpresa de la primera la pondría más arriba en la lista número 4 freddy vs jason tuvieron que pasar 10 años desde que vimos a las garras de freddy krueger tomar la careta de jason pero vaya que valió la pena este duelo era uno que sólo existía en las mentes de los fans del terror y antes de verla yo honestamente no creí que esto iba a funcionar tan bien pero por fortuna me equivoqué aunque yo creo que parece más una película de la saga de elm street que de viernes 13 el director ronnie y u les da ambos titanes su tiempo de brillar y de masacrar esta cinta fue diseñada por fans y para fans dándonos muertes creativas una trama que sorpresivamente tiene sentido personajes más desarrollados con todo y la mejor química que yo haya visto en estas películas y en general un espíritu que se divierte con estos personajes recordándonos el por qué se hicieron populares freddy fácilmente se lleva a las mejores muertes pero jason no se queda atrás con una gran escena que lo ve envuelto en llamas en un trigal y posteriormente despachándose a un rape lleno de jóvenes idiotas de todas las películas de jason esta fue la que hizo la mayor cantidad de dinero en taquilla ganando 92.7 millones de dólares con un presupuesto de 19 millones de dólares al parecer aquí ganamos todos número 3 friday the 13th la película que lo comenzó todo quién diría que un descarado intento de crear un éxito de taquilla basado en el fenómeno de halloween nos daría una de las sagas de terror más longevas de todas y a uno de los slashers más icónicos de la historia gran parte del encanto recae en el bajo presupuesto un elenco joven pero con mucha energía y un director como sean s cunningham que no tenía experiencia pero sí contaba con una visión creativa detrás siendo responsable de la creación del mítico campamento crystal lake la revelación de la amable pamela borges como la verdadera asesina y dándonos uno de los mejores giros finales en la historia del cine de terror puede que en su momento la crítica la haya hecho pedazos y con muy buena razón porque bueno si consideramos que la trama no es nada original y solamente como te dije antes se hizo para aprovecharse del éxito de halloween pues yo he visto que tanto los fans como el mismo tiempo le han dado el reconocimiento a la película que se merece como uno de los pilares del slasher número 2 friday the 13th jason lives yo creo que esta es la película más divertida de la franquicia balanceando perfectamente el humor y la violencia de una manera que puede atraer a los fans y a los no tan fans comenzando con un jason reavivado al más puro estilo de frankenstein para luego seguir con un homenaje a james bond la película establece de inmediato el tono de la historia que te asegura un muy buen rato con un asesino de adolescentes el director tom mclaughlin se fue de lleno con la ridiculez de la premisa de la saga lanzando chistes visuales y giros inteligentes de la narrativa para crear la película más divertida de viernes 13 sorprendentemente incluso con todo el humor jason sigue siendo el personaje imponente y cautivador que amamos dándole su lugar y nunca haciéndolo menos el resultado es una secuela que se disfruta mejor con amigos y palomitas de maíz para una noche de horror aquí se perfeccionó la fórmula del slasher divertido de tal manera que me pregunto cómo es posible que nunca volvimos a tener algo así número 1 fighter y the 13 the final chapter y en primer lugar tenemos a mi película favorita de viernes 13 y una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos the final chapter de hecho si sólo pudieras ver una sola película de la franquicia esta bien podría ser la única que necesites esto lo menciono porque aquí vemos visualmente a todos los elementos que uno se puede imaginar cuando le dicen viernes 13 un tipo enorme con máscara de hockey llamado jason una locación en el bosque muertes exageradas y un toque de humor para completar la experiencia aquí es donde conocemos al pequeño tommy jarvis el fan de terror que hace las mejores máscaras que un niño pudiera hacer y quien en mi opinión ha sido el mejor rival que ha tenido jason no por nada él es quien le pone al fin a la leyenda de la máscara en una forma sumamente oscura y psicológicamente perturbadora también desecha los adolescentes sin cerebro y personalidad al centrar la trama sobre una familia lo que nos da una oportunidad para encariñarnos con ellos y querer verlos sobrevivir aunque las demás secuelas ignoraran su título este fue el final perfecto para la franquicia al ser un gran slasher con momentos memorables y con el baile más extraño que verás cortesía del mismísimo george mcfly crisping lover uff se pudo se logró esa fue mi retrospectiva a toda la saga de viernes 13 y ahora cuéntame cuál es tu película favorita de todas y de una vez dime en qué lugar yo puse a tu favorita en la lista házmelo saber en los comentarios y te invito a estar al pendiente del canal porque durante todo el mes de octubre voy a seguir subiendo vídeos relativos al cine de terror muchas gracias por ver este vídeo yo soy brian y nos vemos en el cine y